Hacer público que desde la municipalidad, en todo lo que tiene que ver con lo vinculado al área educativa en particular, pero a todos los talleres municipales de las distintas áreas, las secretarías, de las coordinaciones y desde las direcciones, estamos también previendo el reinicio el próximo 3 de agosto. Obviamente tratando de adecuar todos los espacios para el reinicio, en lo que es estrictamente vinculado con el natatorio municipal que continúa su actividad, esto tiene que ver también con el análisis y la decisión que se tomó conjuntamente con el hospital, y sobre todas las cosas también teniendo en cuenta que hay muchas personas que están rehabilitándose de diferentes patologías y que es importante que esto continúe. De todas maneras, en todos los otros casos, se tomó como medida preventiva también este tema del receso, y bueno, lógicamente, siguiendo las medidas de seguridad y higiene que tienen que ver con las condiciones generales que cada uno conoce a través de los medios masivos de comunicación y los mensajes. Los talleres municipales, bueno, todos ustedes saben que están en prácticamente la totalidad de los barrios de Trelew, que son más de 450, tienen diferentes cargas horarias y diferentes trayectos a lo largo del año. Hay algunos que son semestrales, por lo que ya estaban concluyendo absolutamente, otros que son anuales y otros que son bianuales. En los casos en donde el trabajo se realiza de manera anual, habrá que hacer alguna adecuación curricular como para poder cumplimentar con toda la carga que estaba previsto, y en los casos que son bianuales exactamente lo mismo, por lo que en realidad no acarrea una gran preocupación en ese sentido, porque, bueno, lógicamente después y en esta etapa también estamos trabajando justamente en esto, es decir, con los coordinadores y con los capacitadores, tratando de organizarnos de la mejor manera posible, como para que esto sea solamente un parate de un tiempo un poquito más extenso, pero que no influya directamente. Por otra parte también es importante destacar que tanto los centros juveniles municipales como los jardines maternales también van a tener su reinicio de actividades formales con los chicos el próximo 3 de agosto.